Bueno, que chavales El campo por atrás, ¿no me dio? ¿No me dio? Bufalini, a ver si a Alantia La tía de Alantia ya se avance, va Se va con la cuarta Bufalini Ya va tirando a nadie, pero bueno, ya era barro Si se la quedó, no me dice la vida ¿Ves? Después de venir tenemos que firmar el yeso, eh Nooo Ni Capuzo, viste la foto nuestra del barrio Si, le robé la foto